Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? El chico del gallinero. Arrancamos siempre esta entrevista preguntando a nuestros invitados por su relación con el mar. ¿Podrías recordar la primera vez que viste el mar? Sí. Fue en Castellón de la Plana. Un viaje que hice a casa de unos... Mi padre lo había conocido a este hombre. Eran de Moncófar. Lo había conocido en la cárcel. Sí, fue en Castellón de la Plana. Fue realmente formidable. Viniendo de Chinchón, además. ¿Ibas nervioso sabiendo que ibas a encontrarte con el mar? Que es algo que han contado algunos invitados cuando descubren el mar ya de adolescentes o de chavales. No, iba nervioso no solo por el mar. Nervioso porque yo recuerdo que hasta ahora solo había montado en el tren de Arganda. Y yo subí en un tren que iba muchísimo más lejos. Ya era una cosa a que yo era el fin del mundo. Y iba solo, además. Fui solo. Entonces, toda la experiencia de subir a un tren solo y bajarme del tren y alguien me estaría esperando. Toda una aventura. Entonces, en la España de aquel tiempo, aquello era una aventura formidable. ¿Nervioso no? Es poco, ¿no? Es poco. Bueno, has dicho la palabra Chinchón. Venía de Chinchón. Tu tierra. La tierra que te vio nacer. A mí me gustaría que me hablaras. Que este chico del gallinero me hablara de su abuela. Te podría hablar largo y tendido. La abuela Nati era un personaje. En realidad hizo las funciones de madre, ¿no? Porque la Nati hija iba de un lado para otro tratando de llevarle cosas al rojo del venancio. Y la Nati, la abuela, era la que daba de comer, la que te lavaba, la que te sacaba las lombrices con la horquilla del moño. ¿De acuerdo? Yo tenía lombrices y me sacaba con la horquilla del moño. Todo un carácter. Así como mi tío Francisco hizo las veces de padre, ¿no? Pero a la abuela Nati era un carácter. Era realmente... Es curioso porque toda la memoria que tengo de aquel tiempo, por un lado, es la sensación de que algo había ocurrido allí en mi pueblo. Alguien se había peleado con alguien. Y a mí me había tocado estar del lado del que había perdido. El que había perdido la pelea. Algo... Una cierta hostilidad de puertas para afuera. En algunos... Fíjate, en lo pequeño del pueblo. Pero en algunos sitios, incluso, mejor era aconsejable, mi abuela me decía, no pasar. Pero de puertas para adentro, la ternura, el calor, los olores de la cuadra, el corral, la gallina, las uvas de la parra, todo ese... Y todo el cariño inmenso que mi abuela y mi tío, y mi madre cuando estaba, claro, me manifestaban. ¿Por qué José Sacristán se ha puesto el chico de gallinero de pseudónimo? Porque mi lugar en el mundo es delantera, la delantera de gallinero del Teatro López de Vega del Chinchón, donde yo vi mi primera película. ¿Cuál era? El título no te lo puedo decir. Sé que era una serie. Venían, hacían por entregas. Y de las primeras imágenes que recuerdo son algo como de Fu Manchu, de unos misterios allí terribles, unos asesinatos y unas cosas violentísimas. Que te dejaron aquí abierto. Me dejaron... Fue una fascinación, porque yo hasta mucho tiempo después no sabía que eso, que el que se moría se moría o no se moría, y el gángster no era un gángster, ni el mojetero no era un mojetero. Pero yo me quedé fascinado con aquel acontecimiento y hasta tiempo después supe que había gente que le vestían de indio y hacía de indio. Y otro hacía de muerto y otro hacía de marqués y otro... Y dije, pero esto es maravilloso, porque esto supone, y así lo celebro hoy que estamos aquí charlando, que llevo más de 60 años jugando. Jugando a hacer creer, como yo le hacía creer a mi abuela que era un comanche poniéndome las plumas de las gallinas, yo hago ahora creer al personal que soy un pintor al que se le ha muerto la mujer. Para mí la base fundamental de esto a lo que me dedico es lo que tiene de juego, de un juego del que hay que conocer y respetar seriamente las reglas. Pero por encima de todo es el juego del... O sea, yo echo mano del crío que fui cada vez que me subo a un escenario, me pongo delante de una cámara a jugar. Acabas de citar un pintor que ha perdido a su mujer, Señora de Rojo sobre fondo gris, es la obra de teatro que estás interpretando ahora, un monólogo, una adaptación de la novela de Delibes, de la que vamos a hablar y además de la que hemos decidido sacar el tema esta madrugada en el faro acerca de la intimidad, porque me da la sensación de que es una obra muy íntima por lo que cuenta, estar encima de un escenario haciendo un monólogo también es un trabajo de intimidad absoluta con el espectador y ahora hablaremos de eso. Pero volviendo a ese niño que se ponía las plumas de la gallina delante de la abuela Nati, el hijo del Venancio y de Nati, quería citar algo que has dicho justo al principio, has dicho, me dio la sensación desde pequeño de que estaba en un lugar donde alguien se había peleado y yo pertenecía al bando de los que no habían ganado, de los que habían perdido, estamos hablando de los años 40, naces en el 37. ¿Has tenido la sensación alguna vez de que ya eres un ganador? Has hablado de 60 años de interpretación, te has ganado la vida como actor, que es lo que querías, estás reconocido como uno de los mejores actores del mundo. ¿Tienes la sensación de que verdaderamente la vida te ha compensado y que eres de los ganadores? Sí, soy privilegiado. De todas maneras hay algo en la conciencia de uno, conformado, la idea de yo voy a procurar mantener siempre la lucidez del perdedor. Que esto de la vida es una batalla perdida de antemano porque entre otras cosas te tienes que morir. Y además te vas a morir sin conseguir que el atropello, la necedad, la injusticia, el fin, todo, la ignominia desaparezca de la faz. No, te vas a morir y van a seguir los necios, los hijos de puta, toda esta cosa miserable que acompaña la existencia humana. Y entonces hay que tener la lucidez del perdedor para saber que aunque la guerra está perdida de antemano hay que salir cada día a librar la batalla diaria con todo el coraje, con toda la alegría incluso, con toda la pasión que corresponda. Y por ahí sí sería un cínico o un miserable si yo negase que soy un privilegiado. Hace ya mucho tiempo que puedo elegir mi trabajo, llevo más de 60 años en esto, puedo elegir mi trabajo, disfruto como mi trabajo y mi vida van de la mano permanentemente. Y luego tengo la suerte de poder haber alcanzado, en fin, esto que yo doy en llamar el hecho de que la bombona de bután no esté pagada. Quiere decir, uno puede permitirse el lujo de comprarse unas películas, unos discos y hacer incluso algún que otro exceso. En cuanto a la marca de whisky a consumir. Pero sí, sobre todo ahora, recibo, verás, por partida doble, con Señora de Rojo sobre fondo gris, yo recibo el aplauso de la gente todos los días de pie y todo esto. Pero más allá de esto, es como ciudadano, pero yo leí Señora de Rojo cuando hacía las guerras de nuestros antepasados, de Miguel de Libes, es el homenaje que le hago a mi amigo Miguel de Libes. Tuve el privilegio, la suerte de conocerle. Él se protege en la novela con un pintor y para mí, que ahora está ahí conmigo en el escenario diciendo, venga, cuéntame. Y esta cosa de la satisfacción como actor, por un lado, un personaje maravilloso, maravilloso, que cuenta maravillosamente las cosas y unas palabras ordenadas de la manera que las ordenaba Miguel de Libes. Para los que no hayan leído la novela y no hayan podido ver todavía la obra de teatro, de Libes cuenta en Señora de Rojo sobre fondo gris la muerte de su esposa, Ángeles de Castro. Ella murió joven, con 46 años, y en realidad el monólogo habla del dolor, pero habla también de la vida compartida. Es un homenaje a la vida compartida, es un relato muy íntimo. El amor y su memoria, por encima de todo. El dolor está ahí, que duda cabe, pero hay un cierto alivio, un cierto respiro, una vía de escape, cuando la memoria del amor hace que la persona desaparecida no desaparezca del todo. Mientras recordamos o pensamos en alguien, ese alguien sigue con nosotros. ¿Tú habías hablado con del Ives de la posibilidad de llevar esta obra al escenario? Se negó siempre Miguel a actualizar. Pilar Miró se le pidió los derechos para el cine, nunca quiso. Y dos años y pico antes de morir ya estaba Miguel bastante pachucho. Yo hice una lectura dramatizada de un par de pasajes, ya él lo autorizó. Y después, cuando mi amigo Pepe Sámano y yo empezamos con la idea de recuperar este proyecto, lo primero que hicimos, lógicamente, más allá de las cosas legales, es pedir el consentimiento de los hijos de la familia. A estas alturas debo decir que no solamente tenemos su consentimiento, sino su aplauso. Como decíamos al principio, este faro gira sobre la intimidad, es un texto muy íntimo porque también va la relación con la enfermedad. La relación que tiene Miguel de Libes con la mujer enferma y cómo la mujer enferma admite lo que le está ocurriendo. Fue una enfermedad rápida, ¿no? Sí, duró unos meses. Del verano del 75 hasta el 7 de noviembre del 75. Cuando te subes en el escenario y dices, tengo la sensación de que esto es casi una conversación con de Libes, que es un homenaje a mi amigo de Libes, ¿lo sientes así? ¿Te sientes casi desnudo ante el escenario emocionalmente? Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay autores y autores. Y para mí, Miguel de Libes, al margen de su calidad de escritor, era un hombre realmente, un referente. Para mí era un hombre, machadianamente hablando, un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. De esos que, al margen de tener una obra tan inmensa, Pacífico Pérez, el personaje de las guerras, decía de su tío Paco, que era el hombre que le enseñó a mirar, a mirar el humo de las chimeneas, en fin, cómo era el pueblo visto desde un cerro. Yo creo que gente como Miguel de Libes es gente que nos enseña a mirar, a mirar y a mirarnos. Entonces, por ahí, el privilegio, la suerte de haberle conocido, de haber incluso eso, presumir de ser, de haber tenido una cierta amistad con él, es el referente de tener a alguien a quien homenajear, a quien, de quien contar algo tan íntimo, tan íntimo y tan desgarrador y al mismo tiempo tan emocionado como es. Porque no está solo el hecho de la enfermedad y la muerte de la mujer, sino que la hija y el yerno están en la cárcel por el proceso 1001, que es decir, un entorno que es la España de la agonía de Franco, donde ahí se juntan tantas y tantas cosas. Cuando se pone todo el público en pie, ¿para aplaudir? Me pregunta, ¿estarás cansado? Nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Al final de cada representación me siento crecido, vamos, rejuvenecido, compensado, con creces. Te digo porque todos los días le dedicamos la función, el aplauso de la gente a la memoria de Ángeles y Miguel. Y siente uno esta cosa inmensa. Bueno, no te cuento ya cuando vienen los hijos o las hijas o los nietos de Miguel emocionados al final de la función a darnos un abrazo. Sí, para cosas así se vive. Qué puñetas. O sea, el sentido. Por eso te digo, yo remito, vuelvo otra vez a la cosa de la necesidad del actor que empieza en el bajo vientre. El crío que quiere ser otra cosa. Todos queremos ser otra cosa. De hecho, no tiene ningún sentido. El sentido de mi oficio me lo da el espectador. Yo puedo jugar a esto siempre y cuando tenga un agente que escuche. Estamos todos necesitados de lo mismo. Y en el caso del actor es el que oficie la ceremonia, pero ahí estamos todos comulgando con lo mismo. Hay otra obra a la que me gustaría hacer mención. Bueno, claro. Elegir es tarea imposible. Pero hay una obra a la que me gustaría hacer mención, que fue el musical El hombre de la mancha. Hombre, el musical El hombre de la mancha y My Fair Lady. Las dos con Miquelísima Paloma San Basilio. Sí, en la del hombre de la mancha. ¿Cuánto quijote hay en José Sacristán? Pues hay, pero nunca, nunca, jamás prescindir de la parte de Sancho Panza. No, no, no. Yo creo que son complementarios, que no son antagónicos ni muchísimo menos. Este loco maravilloso, sin el gordito del borrico, no va a ningún lado. Y son el contrapunto. Ahora es un territorio, volviendo a Delibes, volviendo a los grandes, ¿no? Hay que estar conservantes, claro. Claro, qué duda cabe, ¿no? Y, bueno, pues lo que tú me preguntas, sí. Ahí, verás, una parte en la que uno sale con la lanza y sale uno a desfacer entuertos y verle eso, lo que decíamos antes, la posibilidad de que la necedad y la hijaputez y todo este despropósito, si no desaparezca, al menos que se palíe un poco. Pero al mismo tiempo, este pie a tierra. A mí la vida me ha enseñado que tengo que tener mucho cuidado de no confundir los molinos con gigantes. Porque seguramente no voy a tener la capacidad que tuvo el pobre don Quijote de recuperarse. Y la vida me ha enseñado de una manera Sancho Pancesca a preservarme de ciertos delirios y no me ha ido mal. No me ha ido mal. ¿Tienes miedo a la muerte de los seres queridos? He padecido, bueno, ya a estas alturas te puedes imaginar, ¿no? Pero el Venacio murió con 93, que es decir, y la madre naturaleza fue bastante piadosa, ¿no? Porque fue un mes únicamente el que estuvo humillado y vencido. Pero la Nati tenía 77. Y cuando le dimos tierra me tuvieron que sujetar porque me tiré al hoyo. Y mi hermana Teresa tenía 46. Entonces tengo noticia. Y luego, bueno, la nómina es... Yo recuerdo que cuando estrenamos las guerras, durante la orientación de la guerra murió mi madre. Ya hablé mucho con Miguel de la muerte, de las ausencias y de los amores, ¿no? De lo que efectivamente la Nati a mí, como el Venacio, como la abuela, como yo, sé perfectamente y lo sé muy bien y lo celebro porque lo noto de dónde y de quién vengo. Y siguen estando conmigo porque, sobre todo porque en la España de aquel tiempo y en aquella circunstancia, era muy importante tener al lado gente en la que confiar. Gente que te enseñara, que te enseñara a mirar. Y toda la gente yo he tenido... Es un... Puede parecer una paradoja porque, claro, este que está hablando en la Castilla Campesina de los años 40 decide que quiere ser tirone pover. Y, claro, nadie a mi alrededor entendía una leche de lo que me pasaba. Pero yo me di cuenta de que era un problema mío, ¿no? Entonces, te digo, yo no podía recibir más cariño ni más protección. Pero, claro, yo entendía que mi padre hubiera sido un pésimo padre si me hubiese dicho, ah, con que ser actor, pero hijo, por favor, me das la ilusión de mi vida. Claro que sí. No, hubiera sido un pésimo padre. Mi padre quería para mí que yo fuera un hombre de provecho. Entonces, trataba el hombre de prestar la menor atención, de tratar de apearme de ese burro estúpido. Y la nati, sin embargo, era la cómplice, ¿no? Entonces, el adversario por un lado y la cómplice por el otro, yo no podía tener mejor cobertura para echar a andar. Ni más ni menos. Así nos vamos a despedir. Lo hacemos siempre con una pregunta que tiene que ver con el faro de la vida de uno. ¿Qué o quién diría José Sacristán que eso ha sido su faro? Indudablemente, en primer lugar, mi padre y mi madre. Y luego, lógicamente, por la abuela Nati, el tío Francisco y toda la gente que entonces se le mal. Y después, he tenido, he procurado siempre rodearme de gente. Yo debo decir ahora a Mario Vázquez, un muchacho que fue cuando yo empecé del Teatro de Aficionados en Educación y Descanso de la Sección Femenina de las FED y de las HONS. Mario Vázquez fue el primero que me dijo, hay uno que se llama Vivaldi, que conviene que lo escuches menos, Maestro Quiroja, un poco más de Vivaldi. Vique Vivaldi. Y, bueno, y luego he tenido, bueno, ya saltando, dando saltos, mi maestro y amigo Fernando Fernández Gómez, indudablemente, de él he aprendido al margen de las cosas, porque como director no insistía demasiado en, tenía escasas dotes para la pedagogía. Pero sí, como ejercer una profesión como esta en un país como este, cuando hay que esquivar, cuando, como mantener el equilibrio, como ser lo menos idiota posible y, sobre todo, no caer en espejismos estúpidos, ¿no? Pero sí he tenido, afortunadamente, y lo sigo teniendo. Uno de ellos también, Miguel de Libes, que duda cabe. José Quistán, muchas gracias. Gracias a ti, ha sido una charla formidable. Gracias.